Vamos a ver, límite en numérico. Dice Miguel Ángel... Dice Miguel Ángel, ¡buah! ¡Buah! Eso sustituye el número, ¡buah! Yo no. Entonces dice... Este límite es una tontería. Porque yo soy el más que aquí, da seis. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que yo intento hacer límite cuando x tiende a uno. Que entonces ya me queda cinco partido cero. Se pone, no. Se calcula. ¿Vale? Esto tiende a infinito. Más o menos. Tiende a infinito más o menos. A esto se le llama... Asíntota vertical. Y hay que estudiarla. ¿Vale? Pues vamos a estudiarlo. Hay que hacer límite. Por la izquierda y por la derecha. ¿Cómo se hace eso? Yo lo voy a hacer con trucos. Con trampas. ¿Vale? ¿Cuál es la trampa? Calla, niñato. Que yo estaba jugando Ardun y tú todavía no vienes así. En el modo Dios. Yo estaba jugando en red. El cable por medio del piso. Ardun. En red. ¿Qué era? Había dos ordenadores. Dos, cuatro... No. Un cuatro o seis y un pentium. Y esperábamos. Porque éramos seis o siete en el piso. Para jugar en red. Nos juntábamos diez allí. Y cada vez que mataban a uno. Se levantaba y se sentaba a otro. Y había uno que siempre moría. Entonces ya no jugábamos uno contra otro. Sino era... A ver quién terminaba de matar a Fran antes. ¡30 de uno! ¡Toma! Era muy grande eso. Cogí un cabreo. El truco, el cheat es... Uno por la izquierda, ¿qué número es? Ya os digo aunque os vais a equivocar. ¿Vale? Os digo aunque os vais a equivocar o no. Que cuando hagan el uno por la derecha... Pero cuando os ponga el menos uno... Os vais a equivocar. ¿Sí o no? Menos uno por la izquierda es... ¿Vale? Entonces yo voy a sacar ejercicio y en eso os vais a equivocar. Entonces yo me cojo y digo uno por la izquierda. Y digo X099, por ejemplo. Y lo sustituyo. Y me da... ¿Qué me da? Me da menos 499. Que es un número grande negativo. Eso quiere decir que está atiendo a menos infinito. ¿Vale? ¿Vale? 1 por la derecha. Sería... 5,01. Entre 0,01 son 501. Esto es más infinito. ¿Ok? Sí. Sí, sí. No, no, no. No, 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 no. No, listo, no. Bueno, pues eso se le llama asíntota vertical. Y hay que dibujarla. Uno por la izquierda es menos infinito. Y uno por la derecha es más infinito. ¿Qué? Pues si estoy repasando todo con la tontería. Ya he repasado los infinitos. Es decir... Esto es una discontinuidad. Ya que estoy lo digo. ¿Discontinuidad de qué tipo? Cristina. ¿De qué tipo es esta discontinuidad? ¿Cómo la habéis llamado? Muy bien. De salto infinito. Salto infinito. Porque aquí tú saltas y nunca llegas. Salta de aquí a aquí. Pero la distancia es infinita. ¿Vale? Como Hulk. Hulk no vuela. Hulk salta, pero... Superman también salta al principio. ¡Que no! ¡Que no siempre es así! ¡Más manía ahí! ¡Que no! Pues al revés. Entonces... Si fuera así... ¿Vale? Venga. ¿Qué más? Pero hay un caso especial. ¿Qué es este? ¿Borro? Que es... ¡El caso especial! Miguel Ángel diría... ¡Buah! ¿Es tú una chorrada? Sí. Lo es. Lo es. Pues esto sería... 4 menos 1... 3. ¿Vale? ¿Esto qué da? ¿Esto qué da? Esto es una indeterminación. Esto no se sabe cuánto da. Sin embargo, tiene un truco. El truco es... Hoy estoy contento con la primera vez que lo explico. Cuando lo tengo que explicar la quinta vez... Ya no estaré tan contento. Y que... Por favor... No está prohibido por ninguna ley... Llegar a la casa y estudiar sexto. Es decir... Esto son los límites que hay. Me lo aprendo. Fíjate tú. Si yo factorizo esto... Se me simplifica esto con esto. ¿Sí o no? Y me queda... Límite con la X tiende a 1 de X más 1. ¿Cuánto es? ¿Cuánto da 2? Pues este límite vale 2. Esta función es así. Es la función... X más 1. Solo que en el 2... Tiene un hueco. ¿Por qué? Porque lo han definido así... En el 2... Digo, en el 1... Tiene un hueco. En el 2 no. En el 1. En el 1... Tendría que vale 2... Pero no vale 2. Ejercicio que no. No.